Y ahora presentamos al primer hombre, cabeza de mochila de todo el mundo. Sí, sí, bueno. Yo nací así, con la cabeza de mochila. Y bueno, o sea, hay un mochilero de cabeza, de corazón, sin mochilero, sin mochilero. Sí, 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 sí. Bueno, soy mochilero. Sí, sí. Bueno, hay mujeres que me miran y me dicen, no necesito usar la almaya para estar contigo. Está bueno esto. Y si quiero, te abro el cierre y te pongo algo dentro del cierre. Y bueno, está genial. Dice que no tiene que mirarme la cara, aunque mi cara es la mochila, una cara hermosa, preciosa. Sé que soy un sexismo ofente, sobre todo primero mira otra cosa antes de mirarme la cara. Luego me mira la cara y me dicen, naturalmente sos un hombre de dos bultos. Uno en tu cabeza, que es una mochila, y otro en donde todo el mundo sabe. Lo que a veces no me quieren decir cuál es el bulto más grande, pero bueno. Esbasan una sonrisa y ya está. Estoy orgullosa de ser el hombre de cabeza de mochila, porque soy el único al mundo que nació con una cabeza en forma de mochila. Una mochila en la cabeza, en la cara, en todos lados. Sí, sí. Claro. Sí, sé que soy muy sexy. Muy hombre, muy hombre, muy sexy. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Como, como, es muy simple, cuando se vaya a comer, es simple. Acá. Esta es mi boca, acá. Me meto a la comida, ¿por qué? ¿Cómo? Ya está. Nada más. Cuando estoy muy llena por las dudas, cuando estoy muy llena por las dudas, cierro el cierre, y no vomito. Ya está. Y no tengo ningún problema, porque después, ahora, ya está, ya está. ¿Qué daño? Tengo lo mismo que todo el mundo ahí atrás. Había. Bueno, sí. Me han llamado para dar conferencias, porque dicen que en mi cabeza guardo mucha información. Puedo guardar cuadernos, lo que quiera. Tengo muchas opciones. En vez de meterla por arriba, se mete por abajo la cuadernola. Bueno, todo bien. Sí, soy muy sexy. Siempre vivo con ritmo. Sí. Ah, sí, sí. 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 Bueno, quieren filmar una película conmigo, como un superhéroe, en mi cabeza de noche. Un héroe nuevo, tal vez me invite para ser un Avenger. Es posible, no lo sé, puede ser. Sobre todo, dicen por mi barandilidad. Muy barandil. Es barandil que soy. Sí, sí. Posiblemente me llame el de Playboy, que me sé para alguna seguida y visita. Claro. Sí. Sí. Bueno, gracias al nuevo sitio Uruguayo Canal por invitarme aquí a este canal. Muchas gracias. Que siempre le da oportunidad a personas como yo. Nos dicen fenómenos. No me molesta porque mientras eso me dé plata, mi popularidad, mi mujer es genial porque soy un hombre sexy, muy barandil, muy macho. Mi nombre es a los tres, les gusta mucho, sí. Nos vemos, gracias a todos. Sí, sí, pero perfecto. Vale, ahorita la salida. Gracias. Gracias.